Mi nombre ya se lo sabe Y de todas las plazas sabes que soy yo el comandante Soy un pinche narcotraficante Moviendo mercado y quesino Dejando surtidos a los gringos Siempre ando bien al tiro con los míos Y a la contra, sabes que yo los calcino Llevo unas claves de oro con diamantes en mi muñeca izquierda Una camisa de Gucci pero no me confundan con un rato fresa Yo si les mocho la cabeza, cambié la escuela por una metralleta Me tapiño entre las brechas Ya tengo chingos de tiempo, que no duermo en la casa Ando pa' arriba y pa' abajo, chequeando la plaza Cruzando chingos de jale, le cargo va pegando a San Antonio Allá lo recibe el pollo, en cito lo recibe el gollo Afírmame la paso tranquilo, le checo bien pilas con la misión Descansa pa' mi cuacito camarón, al rato te mando a hacer tu canción La neta, no le tengo miedo a nada, estoy vivo de pura chiripada La barca, se le fletó bien machina en aquella emboscada Ya ni pesadillas tengo, al chile ya ni sueño con los muertos No más tengo imágenes de los cuerpos, ando 10 o mi cuando ando despierto Tengo el 50 pa' los tercos, ya llegó el payaso Abracen perro, asesino los huevos Ni nombre, ya se lo sabe Y de todas las plazas sabes que soy yo el comandante Soy un pinche narcotraficante Moviendo mercad y quesino Dejando surtidos a los gringos Siempre ando bien al tiro con los míos Y a la contra, sabes que yo los calcino Lidia pa' loco, la gabacha la tiene ahí en corto Por cualquier pedo, te los hace polvo Te levanto cualquier mono Cuando me hablen de frente, guache en su tono Deja la mar, estilo Scarface Tony Montana, les deja la cara cortada Se enrique y se la lleva con las agranadas Si muere uno, nace en 10 Bien artillao De las leñas hasta los pies Le seguimos rápido, también les pego chivos Cruzando el charco Ya se jala, está fijo La movida garantizo Si sigue abriendo el hocico Van a quedar como Kiko Me la paso patrullando con el codo de fuera de la ventana En la madrugada con mis estacas La calaca la llevo marcada Eso del narco nunca se acaba Me cuida pura pinche gente malandra Cuerno de chivo, prefiero arma larga Pero que no falte mi escuadra Mi nombre ya se lo sabe Y de todas las plazas Sabes que soy yo el comandante Soy un pinche narcotraficante Moviendo mercado y quesinos Dejando surtidos a los gringos Siempre ando bien al tiro con los míos Y a la contra, sabes que yo los calcino El centenario 24 camiones Les presento El comandante payano Y de parte de él Unos saludos pa' el Ezequiel Pan Manuel Cepeda Unos saludos pa' la parca Para el rey que anda tirando tiempo Y unos saludos pa' el Checo Y unos saludos pa'l Checo Que se la anda rifando Y unos saludos pa'l Carlos Bedosa Pa' los Aguilares allá en San Antonio, Texas Pa' la familia Rodriguez Unos saludos pa'l Goyo Pa'l Pollo Pa'l Pollo Pa'l Iguana Pa'l Camarón Descanse en paz Ya estamos Bien firmes Pa' lo que se ocupe A firma, firma Tira en línea a la verga El comandante payaso Versión 2 Versión 2